La música no pasa, sigue bailando, se va entendiendo El sudor de su cuerpo, pone brillo a su piel La blusa coronada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de mía Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Arrastra la sangre, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de mía Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Tiene cosas de india, ¿fue? Amén